es el nuevo buen vídeo les voy a enseñar a cómo aumentar la señal de wifi a cómo tener el wifi acelerado tener más wifi empecé o computadora personal lato o mini lato en cualquier tipo de computadora con cualquier sistema operativo lo primero que deben hacer es ir a donde aparece la señal de wifi hacer clic derecho y abrir el centro de recursos compartidos puede ser que personas no tengan extorsión entonces lo que van a hacer es pulsar o tocar el botón de inicio de windows más la vocales botón de inicio más la vocales luego hacen clic en la opción que dice red clic derecho luego a propiedades y miren se abrió el centro de redes y recursos compartidos igual que la otra forma luego que estén aquí hacen clic en wifi y el nombre de su modem o router luego a propiedades para ver las propiedades del wifi o del modem o router a ustedes puede ser que le aparezcan más cosas solamente dejan estas activas protocolo de internet versión 6 y la versión 4 solamente eso el otro lo deshabilitan lo desinstalan luego hacen clic en configurar opciones avanzadas esto lo dejan habilitado aquí ponen auto auto por ejemplo lo dejan así en 100 es bueno que traduzcan eso al inglés para que puedan entender bien yo sé un poco de inglés pero eso entiendo esto lo ponen en alto es muy importante que pongan en alto para que tengan van señal aquí también alto Luego hace clic en administración de energía Y puede ser que ustedes les aparezca marcada esta casilla con el cotejo Quitan el cotejo y le dan clic a aceptar para que se guarde la configuración Luego de esto Busca CMD o símbolo del sistema Hacen clic derecho Ejecutar como administrador Lo pueden ejecutar con cualquier otra cuenta Y escriben esos comandos IP Config Slash o rayita Relase Significa renovar Luego IP config Renew Significa renovar Renovar la red Estos comandos se los voy a dejar abajo en la descripción del video Para que sepan Como lo van a escribir También IP config Fluge DNS Se vació la resolución de DNS Y ya para finalizar Y ya para finalizar IP config Register DNS Ya luego de esto Busca G Perit .msc 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 Es un comando Es un comando Que se Puede ser que también no lo tengan descargado Instalado Pero también en la descripción de este mismo video Les voy a dejar el link Para que descarguen Para que descarguen Ya saben eso que estoy haciendo Platilla administrativa Luego red Programador de paquetes QoS Esto es para que reciban El internet Que deben recibir Sin límites Sin limitaciones Le dan a Gitar Número de paquete Ponen cero Para que no tenga límites El internet Reciban más internet También aquí cero Y después pueden hacer el test Para que vean Como está su señal De wifi Voy a hacer el test En esa página Lo pueden hacer El test Tengo un buen print De 11 Me gustó poder ayudarles Con este tutorial Y con los otros Que he hecho Es bueno que den me gusta Que comenten Me sirvió Me funcionó Si funciona Para que más personas A ver ese comentario También se animen A ver ese video Que sé que funciona Lo he comprobado Y recomiendo también Suscribirse A este canal Activar la campanita Para que reciban Notificaciones De todos Los nuevos Buenos videos Que voy A subir En este canal También le voy a dejar Otro link Para que vean Un video De como Como editar Videos Para youtube Para cualquier computadora Fácil y rápido Y ya finalmente El internet Va a tener más señal Se va a poner más rápido Está acelerado Adiós Hasta el próximo Nuevo buen video Gracias por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video